...que los dos líderes firmaban ese acuerdo, esa declaración conjunta de cooperación sin límites entre las dos potencias. Esa cooperación no será militar, no es el estilo de China, pero sí que Pekín ayudará a Moscú a paliar los efectos económicos de las sanciones de Occidente con una serie de acuerdos económicos y comerciales que han firmado a lo largo de este año.